... Listo, a la una, a las dos y a las tres, arrancamos, muy bien, queremos darles en este momento la bienvenida a este conversatorio, el segundo conversatorio del año del género de narración oral con la red de escritores, la red de escritores como ustedes saben, público aquí en el lugar y de pronto público allá en internet, se encarga de dar talleres en distintos géneros literarios y entre ellos la narración oral en distintas instituciones educativas de la ciudad. El día de hoy tenemos una actividad muy especial, nos hemos unido con la Corporación Viva Palabra y estamos en el Festival Entre Cuentos y Flores, el Festival Internacional de Cuenteros que se realiza acá en la ciudad de Medellín y pues tenemos hoy una invitada muy especial, ella es la narradora Victoria Gullón que viene de España, pero antes de empezar queremos darle paso a la directora ejecutiva de la Corporación Viva Palabra que pues nos dirá, compartirá algo con nosotros. Bueno, les quiero dar la bienvenida a todos a decirles que Viva Palabra siempre tendrá las puertas abiertas para propuestas como esta y que disfruten mucho la charla que nos va a traer Victoria Gullón porque es una de las mejores cuenteras que he visto en español y es un honor para Viva Palabra tenerla en nuestra sala dando esta charla. Sí, gracias. Entonces, pues los que nos están viendo por otros lugares, ustedes que están aquí, busquen, acá tenemos programaciones, se pueden meter a la página de Viva Palabra, VivaPalabra.com para que se enteren de la programación y de todas las otras actividades que tenemos el resto de la semana hasta el domingo con la gran narratón de clausura a las 5 de la tarde en el Teatro Ateneo Porfirio Barbajacó. Entonces, para que nos acompañen en todos esos lugares. Y ahora, pues, por favor, un muy fuerte aplauso a la narradora Victoria Gullón. Gracias. Buenos días, primero de todo. Buenos días. Un sueño soñaba anoche, soñito del alma mía. Soñaba con mis amores, uy, por ahí, uy, por ahí, que en mis brazos los tenía. Fijaros qué hermosura. Un sueño soñaba anoche, soñito del alma mía. Soñaba con mis amores, que en mis brazos los tenía. No me digáis, mirad ya qué cara, cuántas veces ha soñado así, con los amores, ¿a que sí? Y por ahí ese que ha suspirado y ha dicho, oh, oh, oh. Dice, cuántas veces. Y ahora que venimos en esta mañana así, que habéis tenido que madrugar, pues me pareció bien empezar con este romance. Porque yo soy romancera, os lo han dicho, ¿verdad? Que soy romancera. Canto romances, que es poesía tradicional que se cantaba y se sigue cantando allá en España desde hace siglos. Y también aquí tenéis el romancero, lo tenéis también acá, está extendido por todo el mundo. Pero yo primero quería hablaros de por qué canto yo romances, por qué hago estas cosas. ¿Qué hago, verdad? Y eso me viene a mí de cuando yo era pequeña. Allá en Zamora yo tuve la fortuna de nacer en una localidad muy pequeñita, en una zona muy… en la Castilla profunda. Ya sabéis que en todos los sitios, aquí supongo que también en Colombia, habrá lugares en que se mantiene más la tradición oral, ¿verdad que sí? Supongo, ¿no? ¿Alguien me lo dice, verdad que sí? ¿Alguien? Habrá sitios por ahí donde la tradición… Me parece que en la Guajira es uno de los sitios, ¿verdad? ¿Dónde más… sí? Tradición oral hay en lugares. Bueno, pues nosotros tenemos la parte de Galicia, si os ubicáis un poco en el mapa, la parte de Galicia y un poco más abajo de Galicia, ahí en Castilla, hay un lugar que se llama Zamora, que es una ciudad amurallada, porque en tiempos estuvo la época en que estuvieron los árabes, que estuvieron ocho siglos, también allá en España. Entonces, tenemos ciudades amuralladas, Zamora es una de ellas. Y bueno, yo tuve la fortuna de nacer allí en un pueblecito pequeñito, tan pequeñito que teníamos que ir, fijaros, en burro a la localidad más cercana. Claro, que os estoy hablando del año 50, en que hacía no tantos años que había terminado la guerra, que sabéis que tuvimos una guerra y entonces todavía cuando yo nací acababa de terminar la cartilla de racionamiento, se racionaba lo que comíamos, ¿sabéis? Entonces, yo nací en aquel sitio pequeñito y íbamos, como os digo, en burro a la localidad más cercana a coger el autobús. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que teníamos una sola escuela. Eso era, no veáis, ¿eh? No importaba, estábamos de todas las edades. Los más pequeñitos teníamos un encerado enorme, los más pequeñitos adelante, los de 4 o 5 años y los de atrás tenían 12, 13, 15, todas las edades y todos allí. Con lo cual jugábamos todos, niños, niñas y todos las edades. ¿Y qué hacíamos? Cantábamos canciones y cantábamos romances. Seguro que alguno de los romances que cantaba yo de pequeñita lo conocéis vosotros. ¿Qué os apostáis? Ese que dice... Mambrú se fue a la guerra, qué dolor, qué dolor, qué pena. Mambrú se fue a la guerra, no sé cuándo vendrá. A ver, do, re, mi. No sé cuándo vendrá. A ver, venga, cantadlo todos. Mambrú se fue a la guerra, qué dolor, qué dolor, qué pena. Mambrú se fue a la guerra, no sé cuándo vendrá. Do, re, mi. Do, re, fa. No sé cuándo vendrá. Bueno, y hay otro también que seguro que os acordáis, que por ahí ya comentan, que era el del señor Don Gato. Ese lo tenéis. Lo que pasa es que nosotros decimos, nosotros lo bailábamos. Íbamos así, ya estaba el señor. Y pues hacíamos dos filas. Don Gato, sentadito en su tejado, marrambián, miau, 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 sentadito en su tejado, ha recibido una carta que si quería ser casado, marrambián, miau, miau, miau. Íbamos dando unos marrambián, miau, 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 que no veáis. Pues este era otro de ellos y que vosotros decís, estaba el señor Don Gato en silla de oro sentado. Por eso tenéis variantes distintas, pero que bueno, que es la misma historia. Porque toda esta poesía tradicional, lo que son, son historias a la hora de la verdad. Y luego cantábamos también otro que decía, madrugá, balcón de olinos, mañanita de San Juan, a dar agua a su caballo a las orillas del mar. No sé si se os suena o no. Alguno por ahí seguro que sí. ¿No? Ese no. Y bueno, teníamos un montón de ellos. Pero a mí había uno que me chiflaba especialmente. ¿Qué queréis que os cuente? Y este tengo que deciroslo, porque si no, me va a dar algo. Y era aquel que decía, yo en aquella época tenía unas coletas con unos lazos que me ponía mi madre, me ponía unos vestidos así con canesú, con el cuello, que me hacía más cuello y cuerta todavía. Era tremenda. Y yo iba y me encantaba saltar a la comba. Era de lo que más me gustaba. Al balón prisionero, a la comba, saltar, subir a los árboles, hacer de todo. Como éramos todos juntos jugando, pues era tremendo. Pero a mí lo de la comba me chiflaba y decía que el romance decía. Un sevillano en Sevilla, siete hijos le dio Dios. Y de los siete que tuvo, ninguno nació varón. Un día la más pequeña le tiró la inclinación de ir a servir al rey vestidita de varón. Bueno, esto lo cantaba yo a la comba. Imaginaros, ahora ya uno lo va perdiendo todo. Pero yo entonces tenía unas coletas, un flequillo, el flequillo, las coletas. Y no paraba yo. Dale, que dale, que dale, que dale. Y yo encantada. Y esto os tiene que recordar algo porque dice. No vayas hija, no vayas, que te van a conocer. Tienes el pelito largo y verán que eres mujer. Si tengo el pelito largo, madre, me lo corte usted. Y con el pelo cortado, un varón pareceré. Y se marchaba a la guerra. No recuerda eso nada. Mulán. Una historia que ha hecho Walt Disney. ¿Cuál? Mulán. Mulán. Bueno, la única diferencia, si os acordáis de la película, os acordáis que la película era muy divertida con aquellos animalitos que llevaba Mulán. Os acordáis que se corta el pelo, se aprieta el pecho, ¿no? Y todas aquellas cosas que tiene que hacer. ¿Y qué otra cosa cambia? La voz. La voz. Tiene que cambiar la voz para que todo, para que acabe convirtiéndose en un hombre. ¿Os acordáis cuánto tiempo duró Mulán? Hasta que la descubrieron porque la hirieron. ¿Cuánto era? Poquísimo. Unos meses. Nuestra doncella guerrera, siete años. Estuvo en guerra y nadie la descubrió. Después la descubrió, pero fijaros, siete años. Bueno, pues ese era uno de los romances que a mí más me entusiasmaba. Ese era el que yo me lo pasaba bomba con él. Yo además tenía la suerte de que podía estar en aquel pueblecito y los veranos me iba donde mis abuelos. Y mis abuelos yo tenía la suerte de que también cantaban. Porque en aquellas épocas la gente eran las tareas del campo, las tareas con los animales. Se cantaba para todo, para que las tareas fueran más fáciles. Porque las tareas de antes, ahora como ya tenemos la lavadora, tenemos el internet y tantas cosas. ¿A que sí? Pero no hay que mirar más que unos años para atrás. Yo era, cuando era pequeña, cuando tenía vuestra, bueno, vuestra edad no, más pequeña, me acuerdo que iba todavía con los cubos con agua al pozo, a buscar agua. O sea que fijaros, y no hace tanto, a que soy muy joven, ¿eh? O sea que no hace tantísimo tiempo. Y luego tenía la suerte de poder ir donde los abuelos. Porque ahí era que jugábamos más porque era un pueblo más grande y había coche de línea. Entonces ahí ya intercambiabas. Aparte una cosa que a mí me encantaba en aquella época que eran los cómics. ¿Os gustan los cómics? A mí me encantaba. Llevaba mi maleta cómics. Aquello me volvía loca también. Y ahí los abuelos cantaban, todos cantaban y haciendo las tareas. Y también muchas veces el romance significaba para reivindicar. Porque estabas indignado, cansado, agobiado por montones de cosas. Por los impuestos, por los políticos que no te gustaban los que estaban. Podías, siempre había un romance, una canción, algo apropiado para el tema que tú tenías, para el problema que tú tenías ese día. ¿A que eso es buenísimo? ¿Os imagináis? Y además esos romances, ¿de dónde vienen? Vienen de épocas antiguas, de siglos y siglos atrás. Se ha conservado durante siglos. Y todas aquellas épocas en que venía, ¿quién las transmitía? Mirad, en las épocas de siglos atrás, cuando había aquellas guerras tan terribles que había, todas aquellas guerras, ¿quién lo transmitía? Pues no había periódicos. Además, la iglesia era la depositaria de todo el saber. La gente no sabía ni leer ni escribir. Entonces, ¿cómo se transmitía todo? Oralmente. No me digáis, ¿eh? Todo oralmente, todo oralmente. Y por los castillos iban los trovadores. Y ahí los trovadores, pues cantaban. ¿Ves que los señores se sentaban ahí al lado del fuego en el castillo? ¿Y qué cantaban? Las grandes gestas de los guerreros. ¿Os acordáis de todos aquellos de los caballeros de la mesa redonda? De los pares de Francia. Todos aquellos guerreros. Ahora que tenéis tantas películas y sobre todo tantos juegos de internet, ¿no es verdad? En que todos esos temas han vuelto a resurgir. Bueno, pues, los trovadores eran en los castillos. Allí cantaban las gestas. Y los juglares por las calles y por las plazas. Y la gente que cogía de toda aquella cantidad de versos que recitaban y recitaban y recitaban, que eran muy largos. Los trozos que más le gustaban. Trozos que más le gustaban. Y ese es el romance. Los trozos que más te gustan de toda la cantidad de gestas que se relataban. Y fijaros, a mí había uno que mi abuela, una abuela que tenía yo muy maja, pues ella había uno que cantaba especialmente. Porque ella, algunos de los romances son así un poco subidos de tono, como es normal. Y ella nos empezaba a contar. Y cuando veía que la cosa subía de tono decía, me tengo que ir a hacer la cena. Y nos dejaba así. Entonces era eso. Y uno de los romances, el romance, porque a lo mejor os interesa saber que uno de los romances que a mí más me gustan o que más éxito ha tenido en todo el tiempo que llevo, es el romance de Gerineldo. Fijaros que una vez hace, cuando fue, hace como en el 98, 97, fui a Buenaventura, en Colombia, a contar. Y resulta que allí, pues, o había una señora que era del Chocó, yo era la primera vez que venía a Colombia, me parecía todo una maravilla, ¿sabéis? Todo era, ¡ay, ay! ¡Qué hermosura! Todo tan verde, tan hermoso, todo. Y aquella señora del Chocó empezó a cantar, a recitar, a decir, porque todos subían al escenario y había un tiempo marcado y resulta que aquella señora empezó, 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 y empezó a hablar de los conquistadores, las bolas de oro, no sé qué, y el Gerineldo. Yo decía, pero esta señora, qué mezclas hace, qué cosas. Y yo estaba maravillada. Y aunque no me tocaba todavía, dije, yo tengo que subir a cantar el Gerineldo de mi tierra, ¿sabéis? Y resulta que luego, al año siguiente, cuando volví a Buenaventura, la gente se acordaba y me llamaba la Gerinelda. ¿Qué os parece? Bueno, yo estaba encantada, decía, la Gerinelda, la Gerinelda, ha vuelto este año la Gerinelda. Bueno, pues mi abuela nos contaba la historia de Gerineldo ya cuando éramos pequeños y esta historia está, fijaros, ubicada ya en el siglo VIII, fijaros si hace siglos. Y cuenta, veréis, en la península española, los árabes hubo un momento en que entraron en la península porque venían unos de la parte de Mauritania, por eso se llamaban moros, porque venían de Mauritania, y otros de la parte de Arabia Saudí, por eso se llamaban árabes. Y ellos venían de los desiertos y de lugares donde realmente no tenían agua, necesitaban frutos y demás, flores. Ellos eran, ¿cómo os diría yo?, eran terribles guerreros, pero a la vez eran amantes de las letras, de las artes, de las ciencias, eran lúdicos, lo tenían todo, los árabes lo tenían todo. Entraron por la península en busca de Vergel, España, ya sabéis, es muy… y entonces entraron, llegaron hasta Francia, y ahí al entrar en Francia y atravesar los Pirineos en Poitiers, el emperador Carlo Magno, que era el que entonces estaba en la corte de París, le dijo, para abajo. Y entonces se quedaron en la península y se quedaron durante ocho siglos, imaginaros. España, la península, acabó siendo realmente su patria. Y yo cuando cuento esta historia, como no quiero entrar en guerras, pues siempre lo que hago es que entro directamente a la corte de París. ¿Y cómo era la corte de París entonces? Fastuosa. ¿Os imagináis? ¿Cómo era la corte de París? Y en la corte de París estaba el emperador Carlo Magno, como os he dicho, que tenía una hija que se llamaba Emma, y había recogido de pequeño un muchacho que se llamaba Gerineldo, porque se había quedado huérfano, y los dos se habían criado juntos, ¿sabéis? Se criaron juntos, pero ya sabéis aquello, no sé si alguno tenéis algún hermano, que a lo mejor alguna hermana, que no es en realidad hermano o hermana, sino que es de la otra parte de tu padre que se ha casado con otro, y llega un momento en que de repente ves lo que no habías visto, ¿verdad? Parece que te… porque resulta que Gerineldo fue creciendo, creciendo, y se convirtió en un muchacho que para qué queréis que os cuente. ¡Qué muchacho! Todas las damas de la corte de París estaban perdiditas por él. Emma no lo hacían, porque no era como su medio hermano, pues tampoco no. Pero fijaros que se fijó y dijo, madre mía, pero qué muchacho. Se quedó realmente… Dice, si las demás le prestan atención, pues yo también. Bien, el emperador tenía a Gerineldo en una gran estima, ¿sabéis? La había convertido en su paje particular, y Emma, como él no se le declaraba, porque era lógico, un día se puso en el balcón y decidió que era ella la que iba a declararse. ¿Qué os parece eso? Para una mujer de aquella época, imaginaros, de aquellos siglos atrás y qué lanzada, que sí. Pues ella se puso en el balcón con sus mejores galas y dijo, ahora soy yo la que me voy a declarar. Se puso allá, esperó a que pasara a Gerineldo y le dice ella, Gerineldo, Gerineldo, paje del rey más querido. Quien te tuviera esta noche, quien te tuviera esta noche en mi jardín florecido. Casi nada, ¿eh? Ahí continuó, porque en estas cosas del amor hay que continuar rápido. Válgame Dios, Gerineldo, cuerpo que tienes tan lindo. Quien te pudiera gozar, fijaos qué palabra, ¿eh? Gozar. Quien te pudiera gozar, dos horas a mi albedrío. Y a él ya se atreve a contestarle. Como soy vuestro criado, señora, os burláis conmigo. No me burlo, Gerineldo, no me burlo, Gerineldo, que de veras te lo digo. Bueno, voy a dejaros que lo busquéis en algún lado, porque también tenéis el romance de Gerineldo, ¿sabéis? En el romancero que hay en una fundación, en la Caro y Cuervo. Seguro que habéis oído nombrar alguna vez, que está en Bogotá. ¿La habéis oído nombrar o no? No, bueno. Mirad, yo es lógico que después a la hora de empezar a contar, cuando empecé a contar, pues me tirara todas aquellas cosas que yo hice en la infancia. Uno es verdad. Uno después, cuando uno es mayor, va uno haciendo muchas cosas y se va uno olvidando de todo lo que fue haciendo, porque lo que estás haciendo en ese momento es lo que más te llama la atención. Pero fíjate que luego después, con los años, uno vuelve a recordar lo de tiempos pasados y lo de la infancia es lo que vuelve a uno. Eso es lo interesante. Por eso yo empecé a contar romances, pero fue una cosa muy curiosa, porque en realidad lo que me lo descubrió una señora que era filóloga, que me vi un día contando ahí así otra cosa totalmente distinta, ella ya dijo, lo tuyo son los romances. Yo digo, oh, qué cosa más rara, porque yo ya lo tenía totalmente olvidado. Fijaros qué cosa más curiosa. Para buscar yo los romances, una de las cosas que hago es, como hay tantas versiones a veces en el mundo de los que somos, yo digo contadora de historias, aquí decís cuenteros, yo digo que soy contadora de historias y cantadora de romances. Aquí dices que sois cuenteros. Bueno, pues generalmente cuando buscas, tienes que buscar historias, pues hay que, es un poco difícil encontrar historias, muchas veces. Quiero decir que hay veces que parece que ya me ha agotado el repertorio, que ya no sé por dónde encontrar. Sin embargo, cuando buscas en lo tradicional, como lo de los romances o las historias tradicionales, es que el campo es a veces infinito, ¿sabéis? Y lo que necesita uno es una persona que te motive qué elegir. Ese es el problema, qué elegir. A ver, ¿qué romance es el que escojo? ¿Cómo busco la versión que yo quiero? Porque pasa una cosa, como los romances son tradicionales y quien los ha escrito, ¿quién los ha escrito? El pueblo. A mí a veces me gusta preguntar, ¿quién es el escritor que más ha escrito? ¿Os habéis planteado eso alguna vez? ¿Quién es el escritor que más ha escrito? ¿Quién, quién, quién? Hay veces que dicen, ¿quién ha escrito más? ¿O si alguien se atreve a decirme quién ha escrito más? Así de todos los escritores, escritoras que conocéis, ¿quién? De tiempos pasados, de actuales. ¿Quién os imagináis que ha escrito mucho, mucho? ¿Sespi? No sé, a ver, ¿alguien más por ahí? No, bueno, normalito. Nicolás Copérnico. Copérnico. ¿Qué? ¿Alguien más se le ocurre por ahí? Pues fijaros, quien más ha escrito es anónimo. Nosotros, el pueblo. Nosotros, nosotros. Porque es, fijaros, en el romancero hay infinidad de romances. Pero encima, aparte de eso, hay cantidad de variantes. Fijaros, antes que os he dicho el señor Don Gato, yo digo, estaba el señor Don Gato en el tejado, vosotros decís, en silla de oro sentado. Cada uno va diciendo como, entonces las variantes son infinitas. Entonces, anónimo es el que más ha escrito. Bueno, pues yo, cuando elijo los romances, como hay tantísimas versiones, tengo que elegir la versión que yo quiero, para quién quiero, qué quiero contar, qué quiero expresar, de qué manera. Entonces, busco esa versión. Luego tengo que buscar la música, porque claro, son cantados. Algunos son recitados, pero la mayoría son cantados. Entonces, ¿qué música es la que a mí me entusiasma? ¿Cómo llego al público con esa música? ¿Cómo os convenzo a vosotros de que ese romance es maravilloso? ¿Cómo lo hago? Pues ahí tengo que buscar. Y luego me lo tengo que empezar a aprender, porque siempre no es lo mismo aprender una historia que aprender realmente versos. Quiero decir, que tienes que ir ahí con la cadencia, aprendiéndolos. Te metes en el… Yo lo que hago, fijaros, es meterme en el bolsillo papelitos, voy apuntando los versos poco a poco, según los voy aprendiendo, y me voy al mercado, estoy haciendo cosas en casa, lo que sea, y voy con el papelito, con el papelito, para todos los lados. Pero una de las cosas que más me gustan los romances, y aquí venís vosotros a participar, que ahora vais a participar vosotros, lo que más me gusta es el que cuando venís a verme a mí, no es que yo vaya a contar o a cantar, sino que vamos a contar y a cantar todos. ¿Qué os parece eso? Esta está diciendo, tú estás diciendo hace rato, por Dios, tengo unas ganas terribles de cantar, por favor, ¿cuándo empezamos? ¿A que sí? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué lo estamos pensando? Bueno, pues, y hay un romance muy antiguo y muy especial que a mí me gusta mucho, que es el romance del prisionero, que dice así, dice, que por mayo era por mayo cuando hace la calor, cuando los trigos se encañan y están los campos en flor, cuando canta la calandria y responde el ruiseñor, cuando los enamorados van a servir al amor, y yo pobre cuitado que estoy en esta prisión, que ni sé cuándo amanece ni cuándo se pone el sol, sino por una vecilla que me cantaba al albor, matómela un ballestero, dele Dios, mal galardón. Este es muy antiguo y fijaros, os voy a preguntar una cosa también, que es casi seguro que todos habéis visto la película del conde de Montecristo, o habéis leído el libro de Dumas, ¿no habéis leído alguno así el libro de Alejandro Dumas del conde de Montecristo? Bueno, pues es un prisionero, quiero decir, además aparte en película, el de Pardierla, en la tele siempre también nos la están poniendo, quiero decir, pues verla, verla, que es una maravilla, ¿a que sí? ¿a que es una preciosidad? Bueno, pues en el romance este del prisionero, es un prisionero que está ahí entre cuatro paredes metido, y tiene solamente un ventanuco. Mirar por dónde, encima que está entre cuatro paredes el solo, aparte hay una versión del romance que dice que tiene, que los cabellos de su cabeza le llegan al corbejón, o sea, hasta aquí, fijaros, y las uñas de sus manos las usa de cuchillo tajador, imaginaos cómo está el pobre, ¿eh? ¿eh? Mira, ¿eh? Fíjate cómo está, los años que lleva ahí metido, está solo, y entonces ahí tiene un ventanuco, pero, y hay una abecilla que le canta, y dice, bueno, por lo menos tengo una abecilla que me canta, ¿no? Veo si es de día, si es de noche, pero un mal día le cierran el ventanuco, para fastidiarlo, ¿sabes? Le cierran el ventanuco, pero mirar por dónde, la abecilla canta, dice, pues mira, ¿eh? Pero un mal día le matan también la abecilla, entonces ahí, ¿qué le queda a uno? ¿Qué le queda a uno cuando estás entre esas cuatro paredes? Te cierran el ventanuco, te quedas sin abecilla, ¿qué te queda? La soledad, pero algo más, ¿qué? ¿Cómo puedes tú sobrevivir ahí? Intentando mantener el recuerdo. Dilo más alto, dilo más alto. Intentando mantener el recuerdo. Mantener el recuerdo, ahí está nuestra imaginación que es desbordante, siempre podemos tener la libertad, la libertad está dentro de nosotros, esa imaginación que es desbordante, esa es la que nos ayuda a superar lo absoluto y totalmente todo, ¿verdad que sí? Ahí está la cosa, en la imaginación. Bueno, pues este romance, que os lo he dicho, ya sí he dicho, ese no se cantaba, pero hay versiones que sí se cantaban, y vamos a cantar una de ellas, a ver qué os parece, ¿eh? A ver qué, y imaginaros que esto se cantaba en las fiestas, se cantaba mientras hacías las tareas, se cantaba de todas las formas, y no solamente es un prisionero que esté entre cuatro paredes, sino también quiere decir, cómo estamos a veces nosotros prisioneros de nosotros mismos, ¿eh? De nuestros líos mentales que nos traemos, y nos estamos prisioneros también nosotros, no solo significa la prisión en sí. Bueno, pues este dice así, dice, en Zamora, donde vamos a cantar la versión, dice, mes de mayo, mes de mayo, Vitor, Vitonga, y dice aquí, cuando los bueyes están gordos, Vitor, Vitonga, y el caminito andador, fijaros que la anterior era cuando los trigos se encañan, están los campos en flor, ¿por qué? Porque lo canta un labrador, mientras que esto es un señor que va con bueyes, ¿cómo va a hablar de los trigos? Hablará de los bueyes, ¿veis la maravilla del romancero? O de la poesía tradicional, que también vosotros la tenéis, y la tenemos por todos los sitios extendida, todos, anónimo, fijaros que maravilla todo lo que ha escrito anónimo, pues depende lo que a ti te interese, y lo que vayas a hacer, eliges el romance adecuado para ello. Bueno, pues vamos a ver si lo cantamos, entonces una parte dice, Vitor, Vitonga, y la otra, Vitonga, Vitor, ¿y qué significa Vitor, Vitonga? Pues significa vencer las dificultades, porque para la gente del pueblo, que estaba, con tantos impuestos, y tantas cosas que le agobiaban, pues significaba, Vitor, Vitonga significaba superar las dificultades, pero también por dentro pensaban, viva lo prohibido, lo prohibido viva, es como una, ¿no? como, ¿eh? y Vitor, Vitonga, 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 y por dentro, viva lo prohibido, lo prohibido viva, el querer ser uno libre, aunque no te dejen todas las cosas de fuera, pero por lo menos cantando, sí, ¿verdad? aquel de rayas de atrás, que lo veo ahí él diciendo, ahí vamos, mirad, vamos a cantarlo así, la mitad para un lado, la mitad para el otro, por ejemplo, acá, mira, donde hay una silla ahí vacía, ¿verdad? Sí, está vacía, bueno, pues de así para así, Vitor, Vitonga, y de acá para allá, Vitonga, Vitor, imaginaros, que es superar las dificultades, imaginaros ahora mismo las dificultades que tenéis para los exámenes, para los exámenes, para montanes de cosas que tenéis que superar en casa, que si no te dejan salir, que si no te dejan hacer lo otro, que te han quitado internet o la consola o lo otro, porque no te has comportado muy bien, que no te dejan ir de vacaciones donde tú quieres, ay, qué cantidad de cosas, Vitonga, Vitonga, Vitor, a ver cómo lo resuelvo y cómo hago yo para salir de esta, esa es la idea, ¿eh? A ver, sí, Vitor, Vitonga es vencer las dificultades, y Vitonga, Vitor, requete vencerlas, fijaros que aunque ellos es Vitonga, Vitor, casi siempre ganan los de este lado, no sé por qué, pero le ponen más entusiasmo, el que tiene ese bebo debajo que se le nota, va a poner aquí un entusiasmo, que para qué, ¿verdad? A ver, ahí vamos, ahora hacemos un ensayito solo, a ver cómo nos sale, mes de mayo, mes de mayo, Vitonga, muy bien, mira el del azul, vaya voz, vaya voz, vaya voz, amigo, que te ha salido, a ver, mes de mayo, mes de mayo, Vitonga, ahí está, mes de la rica calor, Vitonga, Vitonga, ¿habéis visto? ¿habéis visto? Cuando los bueyes están gordos, Vitonga, y el caminito andador, Vitonga, Vitonga, bueno, esto va saliendo, bueno, ahora ya hemos hecho el ensayo, ahora ya con entusiasmo, porque si no, como vamos a continuar con unas cosas y otras, y luego me vais a hacer también preguntas, pero tenemos primero que entrar en la dinámica del conocernos y cantar juntos, que eso une una barbaridad, ahí vamos, mes de mayo, mes de mayo, Vitonga, ay, qué voces tan hermosas, mes de la rica calor, Vitonga, Vitonga, muy bien, cuando los bueyes están gordos, Vitonga, y el caminito andador, Vitonga, Vitonga, cuando a las damas bonitas, Vitonga, las van a ver en su amor, Vitonga, que os están ganando, a ver, y yo, la pobre de mí, Vitonga, Vitonga, que estoy en esta prisión, Vitonga, eso es, que ni sé cuándo amanece, Vitonga, Vitonga, os van a ganar ellos, eh, ni cuándo se pone el sol, Vitonga, Vitonga, muy bien, si no es por tres abecillas, a ver, Vitonga, Vitonga, muy bien, que abecillas, que me cantan al albor, Vitonga, Vitonga, una era la calondria, Vitonga, otra era el ruiseñor, Vitonga, hombre, estoy ahora cogiendo, otra era la golondrina, Vitonga, loco contaba mejor, Vitonga, Vitonga, estando un día cantando, Vitonga, por ahí pasó un cozador, que os están ganando, por ahí pasó un cozador, con la escopeta cargada, de un tiro me la mató, si la mató por la carne, no pesaba un cuarterón, si la mató por la pluma, Vitonga, de ahora se la vía la yo, Vitonga, Vitonga, ay, qué bien nos está saliendo, ahora todos, si la mató por venganza, Vitonga, Vitonga, que no le perdone Dios, Vitonga, 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 muy bien, muy bien, qué bien nos ha salido, eh, es verdad, os ha salido, vamos, para ser el primero, porque oye, fijaros una cosa, lo de hablar es una cosa natural, pero lo de cantar, lo de cantar es otra cosa, ¿a que sí? uno canta en la ducha, uno canta en otro lado, o con todos juntos, pero uno así, ¿verdad? A veces a uno le cuesta un poquito, bueno, pues una de las cosas, eh, que yo tuve que hacer, para aprender a cantar todo esto, es estudiar también técnica vocal, que es muy importante, porque los, los cuenteros, los contadores de historias, nuestra voz, es nuestro instrumento, ahí está la cosa, y, eh, os quería hablar un poquito, antes de que me hagáis preguntas también, de los autores después, que han bebido de anónimo, del romancero, y de todo lo tradicional, porque eso es lo que pasa, porque uno después, cuando se pone a escribir, vosotros que escribís, ¿de qué es lo que escribís? De lo que, de vuestras experiencias, de lo que vivís, ¿no es verdad? Y de lo que han vivido los demás, ¿o no es cierto? ¿Verdad que sí, el de blanco, que está ahí con la mochila, ¿a que es verdad? ¿Eh? Que no, ¿de qué escribe uno? ¿De qué escribe uno? De lo que uno vive, ¿o no es verdad? De lo que han vivido los demás, y vas cogiendo de unos de otros, aprendiendo, leyendo, y luego vas haciéndolo a tu propio estilo, ¿o no es verdad que es eso? Bueno, pues, os quería hablar un poquito, de, el Quijote, oh, alguien ha dicho por ahí, oh, porque seguro que no sabéis una cosa, que es que el inicio del Quijote, en un lugar de la mancha, es el principio de un romance, ¿a que no se os había ocurrido eso? Porque Cervantes, cuando escribió el Quijote, puso así, 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 pero así de romances, así de romances, están plagados en el Quijote, pero muchísimos, uno de ellos es, a ver si, alguna vez he leído así, un poquito del Quijote, aunque sea iniciarlo, y hay una parte en que Don Quijote, en la primera parte del todo, cuando va a la venta, que dice, dice, nunca fuera caballero de damas, tan bien servido, como fuera Don Quijote, cuando de su aldea vino, doncellas cuidaban de él, y damas del surrocino, y eso que es, un romance, el romance de Sir Lanzarote del lago, decirme a mí, a ver cuántos aquí habéis visto, lo de la espada Excalibur, la reina Ginebra, los caballeros de la mesa redonda, etc, etc, ¿a que sí? Decirme, decirme, o no, ¿verdad? ¿No habéis visto la película de Excalibur? ¿Y los caballeros de la mesa redonda, en alguna ocasión? Sí, seguro que sí, bueno, pues este es el romance de Lanzarote del lago, que dice, que lo cantaban los ciegos por las plazas, porque el romancero después, cuando fue más adelante ya, unos siglos más adelante, bueno, en los siglos XV, XVI y por ahí, lo cantaban los ciegos por las calles, iban a veces con un cartelón, iban mostrando, se contaba de todo, gestas, de grandes guerreros, crímenes horrorosos, de todo se contaba, y la gente se reunía en la plaza, ¿sabéis? y lo que hacía era que generalmente el ciego cantaba el romance hasta una parte, o la historia hasta una parte, y luego para que le pagaran más al día siguiente, lo dejaba inconcluso, ¿sabéis? Y luego la gente tenía que volver, y en este, por ejemplo, dice, nunca fuera caballero de damas tan bien servido, como fuera Lanzarote, cuando de Bretaña vino, doncellas cuidaban de él, y damas del surrocino, esa dueña quintañona, esa les canciaba al vino, la linda reina Ginebra, se le acostaba consigo, fijaros ya cómo empezaba, ¿no? Volver a visionar otra vez la película esa, que ya veréis que os va a gustar todo lo de Excalibur, la reina Ginebra, y cómo está en el romancero, y luego hay un romance también, que tiene, que este sí que es de su autoría, que no fue ya acogido de la tradición oral, que lo puso Cervantes, que es el romance de Altisidora, y eso ya es en la segunda parte del Quijote, cuando Don Quijote, esto ya veréis con algunos que no lo habéis leído cuando lo leáis, si os acordáis de todo lo que yo os estoy diciendo, cuando Don Quijote en la segunda parte va ya a la casa de los duques, allí en el castillo, y hay una doncella que no tiene más que 15, 16 años, pero que es de un espabilado la muchacha, ¡ah! Una vez que muchacha más espabilado, y entonces Don Quijote, que está ahí echado en una cama, que como siempre dormía por el campo, pues de repente está en una cama entre sábanas de Holanda, y a Altisidora le canta así, dice, ¡oh, tú que estás en tu lecho, entre sábanas de Holanda, durmiendo a pierna tendida, de la noche a la mañana! Caballero, el más valiente, que ha producido la mancha, más honesto y más bendito, que el oro fino de Arabia. Hoy está triste doncella, bien crecida y mal lograda, que en la luz de tus dos soles se siente abrazar el alma. Tú buscas tus aventuras, y ajenas desdichas hallas, das las féridas y niegas el derecho de curarlas. O quien se vieran tus brazos, o si no junto a tu cama, rascándote la cabeza y quitándote la caspa. Para que veáis esta Altisidora, mucho, mucho con Don Quijote, pero luego menuda burla. Y este Cervantes lo escribió de su autoría, ese ya no lo cogió ahí de tradición oral, y cuando leáis El Quijote os acordáis de ello. Yo creo que ha llegado el momento de que me hagáis alguna pregunta, y así podemos luego cantar algún otro romance más divertido, pero primero, a ver, algunos por ahí que han estado haciendo notas, y algunas poniendo notas por acá y por allá, a lo mejor me queréis hacer alguna pregunta en especial. ¿Alguno o alguna? ¿No queréis hacerme alguna pregunta así? ¿Eh? Que lo teníais por ahí ya puesto para lanzármela. Yo llevo como 20 años contando, los romances empecé un poco más tarde, como 20 años llevo, y la verdad, si queréis que os diga, espero poder continuar hasta que el cuerpo aguante. Tengo la suerte de tener una profesora de canto, porque los que cantamos tenemos que tener permanentemente una persona que te vigile la voz, porque a la mínima nos bajos, vamos para la punta abajo, ¿sabéis? A la mínima la voz se te queda nos pasa a todos. Entonces tienes que haber una persona, y tengo la fortuna de tener una profesora, Inés Rebadeira, que es una maravilla de mujer, que tiene ya 83 años, y ahí sigue al pie del cañón. Y yo digo siempre, yo también quiero continuar al pie del cañón, lo que el cuerpo aguante y más. O sea que llevo 20, espero tirarme 20 más por lo menos, o 30. ¿Ya os decidiste si alguien me va a preguntar algo así? Muy bien, a ver. A ver. Muy bien, muy bien. Es que, como os decía antes, uno va poco a poco metiendo las cosas, mira, a mí hay un autor de los autores que han vivido mucho del romancero, está por ejemplo Federico García Lorca, que seguro que sabe que a Federico sí que habéis leído alguna cosa de Federico García Lorca. Pues Federico García Lorca, a mí me gusta mucho hablar de él, porque a mí me gusta hablar desde los autores de cuando eran pequeñitos, cómo chupaban todo, ¿no? lo que leías como lo que todo. Y Federico era un muchacho que tenía 5 o 6 años, cuando tenía 5 o 6, 7 años, pues su madre era maestra, su padre también trabajaba afuera, entonces había en la casa una muchacha que se llama Dolores la Colorina, que era una muchacha alegre y divertida y era la que trapeaba en casa, ¿sabéis? Ah, la limpiaba, barría, lo hacía todo y siempre cantaba haciendo todo lo que hacía y era el que le daba la merienda a Federico. Federico venía de jugar, hoy todo sudado, ah, corriendo a buscar la merienda y lo que hacía era poner las orejas así y escuchar todo lo que decía Dolores, la colorina y todo lo que hacía. Y luego la colorina limpiaba con sus 15 años, trapeaba y lo que hacía era la tarara, sí, la tarara, no, ¿a qué sé si la conoces? La tarara, niña que la bailo yo, o que la he visto yo, cada uno le dice no, y ella venga, trapeaba y limpiaba y Federico llegaba y lo que hacía era escuchar, 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 tres hojitas, madre tiene el árbol, la una en la rama, la dos en el pie, las dos en el pie, las dos en el pie, Inés, Inés, Inésita, Inés, y él con sus 6, 7 años, 5, escuchándolo todo. Y había veces que Dolores la colorina llegaba y estaba ella, triste, lloraba, pero seguía cantando, porque lloraba, pero seguía cantando, porque estaba triste. Y llegaba Federico, ¿qué le pasó a Dolores la colorina? ¿Qué le pasaba? Que tenía un novio pinturero, guapo, ¿qué pa' qué? Pero que no venía nunca a verla. Y ella estaba, Dios mío de mi alma, Dios mío de mi alma, qué horror. Y claro, ella lo que hacía era que limpiaba, trapeaba, barría y cantaba. Tengo los ojos azules, tengo los ojos azules, y el corazoncillo igual que la cresta de la lumbre. De noche me salgo al patio y me jarto de llorar, de ver que te quiero tanto y tú no me quieres nada. Y Federico escuchaba, escuchaba todo, no paraba de escuchar. Y llegaba el novio pinturero, se ponía allí, aquí estoy yo porque he llegado. Ahí se ponía él. Y claro, ya empezaba, ¿cómo nos ponemos cuando llega la persona que queremos? ¿Cómo nos ponemos? Y empezaba, y ella empezaba, con el vito, 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 con el vito, vito, va, yo no quiero que me mires, que me pongo colorada. Y el padre Dolor, la colorina que era el jardinero, y pasaba por ella y decía, ay Dios mío, esta muchacha decía, esta hija mía está loca, loca que la van a atar, que loca sueña de noche. quiere que sea verdad. Y luego, claro, el novio, ¿qué decía el novio? Fijaros lo que decía él, lo voy a decir primero, dicho, decía, ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero, por tu amor me duele el alma, el corazón y el sombrero. Ay, qué trabajo me cuesta, ay, qué trabajo me cuesta, ay, 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 quererte como te quiero, por tu amor, por tu amor me duele el alma, por tu amor me duele el alma, ay, ay, el corazón y el sombrero. Pues imagínate Federico escuchando todo eso, todo, 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 y luego veis la obra de él, que está regada de cantidad de cosas, de todo lo que ha ido de aquí, de allá, de todo lo que ha escuchado, pero luego pasándolo por el tamiz de él, y luego él transformaba las cosas, como ese poema tan bonito de la niña del bello rostro que está cogiendo aceituna, y es la historia que lleva escuchando, Dolor de la Colorina, pero luego transformada en sus versos, leerosla, acordaros, arbolé, arbolé, seco y verde, la niña del bello rostro está cogiendo aceituna, el viento, galán de torres, la prende por la cintura, y es un homenaje a Dolor en la Colorina, que tanto le ayudó a él de pequeñito, que tanto le transmitió, porque luego cuando tenía 20 o 30 años, yo estaba ya en la universidad y todo, y se acordó de ella, dijo, pues mira, voy a escribir un poema, aquella muchacha que tanto me enseñó, ¿qué te parece? ¿Alguien más quiere preguntar? Porque oye, así saco temas nuevos, ¿eh? Porque si, Para las preguntas, tenemos un micrófono para que la pregunta salga también en la, en la, vale. Entonces yo estoy, yo soy la de la niña del micrófono, que el tema de la pregunta levanta la mano, y yo voy hasta donde está. Claro. Sí, venga, que hay alguien que dice yo, yo, ah, o tú, muy bien. ¿Qué es lo que me inspira? Para escribir, verás, bueno, yo lo de escribir, en realidad, digamos que no escribo por vocación, sino que escribo por necesidad, porque hay muchas ocasiones en las que tú, pues, hay que hacer alguna cosa, yo antes hacía un taller, por ejemplo, en el que estuve 10 años, que era el taller de juegos, y cantos y tal, para niños entre 5 y 7 años, y ahí, ¿qué pasaba? Pues que había veces que llegaba la conmemoración tal o cual, y resulta que tú no podías, no encontrabas el tema que te habían pedido, decías, ¿podríamos hacer tal cosa, que esto y aquello? Y decías, bueno, ¿y dónde lo busco? No lo encuentro, o por lo menos lo que yo quiero. Entonces, ¿qué haces? Te pones a escribir, entonces tú escribes los versos, escribes el texto, y luego buscas la música, o lo adecuado para armarlo, y eso es lo que yo hacía, lo que hago en realidad, escribo por necesidad, no por vocación, ahí está el asunto. Sí, otra cosa también es que uno de los, el disco primero que salió a la venta y así, que era de polifonía renacentista, porque durante 10 años estuve en un coro de polifonía, porque para uno aprender a cantar, tiene uno que tirarse tiempo, ¿sabes? aparte de lo que uno ya sabe de natural. Y me acuerdo en aquella ocasión, cuando sacamos el disco, pues mi profesor de canto de aquella época dijo, ¿por qué no metemos en el disco una historia, que sea relacionada más o menos con los temas que vamos a cantar? Pues imaginaros, ¿dónde busco yo tal historia? Pues me la tuve que montar, ¿eh? Y eso es, lo que pasa es que a los que no somos escritores, digamos, de vocación, sino que solo escribimos para nosotros mismos, porque yo eso sí tengo cantidad de cuadernos escritos, tengo un mogollón, pero yo todo escribo para mí, para mí, para mí, todo es escribir para mí. Entonces, claro, como es de necesidad, pues bueno, te cuesta muchísimo más, que los que realmente lo hacéis, los que estáis aquí, que es porque os encanta, y es de vocación. A mí me cuesta un poquito más, pero bien, me voy bandeando. Hay otra pregunta. Sí. Ah, ¿cuántos años empecé a cantar? Fíjate, casi nada, a los 40, hace 20. Muchísimo, yo tardé muchísimo, porque, sí, es que veréis, pasa una cosa, y es que la vida a veces, la vida a veces te pone situaciones un tanto curiosas. Hay ocasiones en que parece que ya la vida la tienes toda resuelta, y llegas, como yo en aquella época, a los 40, y yo me parecía que ya lo tenía todo hecho, ¿sabéis? Bueno, quiero decir, la vida encauzada, cuando llegas a los 40, y resulta que no, la vida me dio un revés un tanto gordo, que aquí sería difícil de explicar, pero imaginaros que me dio un revés gordo, que casi me voy al otro barrio, y entonces, ¿qué sucedió? Pues que tuve que dar un giro total, se me cayó todo lo que tenía armado durante tantos años, que parecía que todo era perfecto, muy maravilloso, se fue a pique, y de repente, empecé a hacer otras nuevas cosas, y como lo que tenía bien, bien, era la voz, dije, ¿por qué no estudio voz? ¿Pero voz qué? Pues no sé a dónde encauzada, no sabía dónde, pero como estuve todo el tiempo en el camino, y no en la cuneta, que digo yo, no sé aquí cómo decís, en la cuneta, o estar en el camino, ponerse uno, en la zanja, bueno, en la zanja, bueno, pues yo en la zanja nunca, yo siempre, por muy mal que estuviera, en el camino, por muy mal que me salían las cosas, entonces, ¿qué pasa? Que los demás te van descubriendo, y te dicen, oye, pues parece que esto sí, oye, pues parece que esto también, y entonces empecé, y a partir de ahí, pues empecé, solo técnica vocal, pero resulta que el profesor que tenía de técnica vocal, y de oratoria, me dijo que tenía una voz de natura, bueno, yo eso no sabía ni qué era siquiera, fijaros, yo con mis 40 años no sabía ni qué era eso, pero digo, bueno, pues yo, ¿y por dónde tiro? Dice, pues yo, hay un coro que estaría muy bien que te metieras para, y luego aparte dar clases particulares de canto, yo estaba maravillada, porque aparte de cantar en la ducha, os puedo asegurar que nunca había cantado nada más, y ahí empecé, pero claro, empecé con todo el grupo, y tú sola te da muchísima vergüenza, de hacer algo, pero una vez me lancé, hacíamos en Madrid entonces contadas, que hacíamos en pubs, en sitios donde la gente va por la noche, y me acuerdo que éramos 15 o 16 contando, y a mí me tocaba la número 15 o para allá, y ya la gente, era la una de la mañana y estaba hasta arriba, y yo llevaba un cuento que era muy largo, y me dije, ¿por qué no hago una cosa pequeñita cantada? Y me lanzo, si lo hago mal, son dos minutos, y lo otro eran 15 o 20, que ya seguro me salíamos con tanto tiempo que llevaban los demás, y mirar, salí, y la gente le encantó, y yo misma no me lo podía creer, y ahí fue donde estaba la señora, esta filóloga que os dijo, digo, pero me dijo, si lo tuyo son los romances, y entonces hice una cosa, que fue volver a aquel pueblo que os dije, porque yo a los 20 me marché para Barcelona, me marché para Madrid, fui siempre una mujer de ciudad, a partir de los 16, 17 años, fui una mujer de ciudad, 16 para atrás de pueblo, y volví a los orígenes, entonces me fui con la gente mayor, que entonces, tenía 80, 90 años, a preguntarles, porque amigos, no sabéis lo que tenéis, en la gente mayor, los abuelos, y toda la gente mayor, lo que sabe, son verdaderas bibliotecas andantes, y yo lo que hice fue volver a mi pueblecito, ir con mi cassette, y grabar a la gente mayor, y a ver que me dijeran, como mi abuela, aquella que me cantaba, ya se había muerto hace mucho tiempo, y mi abuelo también, que tocaba la gaita, también se había muerto, todos habían muerto, pero mira, quedaban otros, y esos me fueron transmitiendo, y es como así yo, descubrí, el que lo mío era eso, bueno, que se lo he ido afianzando, porque con el tiempo, al principio, al principio vas con unos miedos, no sabes, a ver qué pasa, y luego que tienes muy poco repertorio, porque sacar romances es, veréis, pasa una cosa, que los romances, un romance, hasta que no lo has cantado en público, unas 50 veces mínimo, no empieza a coger peso, una historia mucho antes seguro, pero un romance es, tarda mucho en coger peso, para cantarlo con soltura, para jugar con él, como ya antes veis con el gerinero, que os digo esto, comento en el medio, no es fácil, interrumpirlo, no es fácil, a ver otro, tú eres la única escritora en tu familia, a ver, bueno, pues yo creo que sí, porque, bueno, mi hermana también ha hecho sus pinitos, en alguna revista, pero sí, pero mi hermana más bien pinta, sí, yo creo que sí, porque mi familia toda, como están de pueblo, pues todo era muy de, de boca a boca, o sea, lo de escribir, no, no, es verdad, aunque a mi padre también se le da muy bien, a veces se tiraba tiempo escribiendo, repitiendo cosas, porque tampoco era que escribiera nada propio, pero, sí, y soy la única que desde luego se ha lanzado a cantar así, y todas estas cosas, por eso mi familia me considera un poco una cabra loca, porque de, en mis tiempos hasta los 40, ser una funcionaria, un ama de casa, y una persona respetable, pasar de repente a ser una romancera, y una contadora de historias, la verdad que, la familia dice, pero esto qué es, tienes la vida resuelta, ¿a dónde te metes ahora? ¿a qué hacer qué? Porque ni yo misma sabía que iba, porque hay ocasiones en la vida, en que la vida te lleva, tú sabes que necesitas algo, y solo puedes iniciarlo, porque no sabes ni lo que es, es, ¿a dónde voy? Pues no sé, yo camino, tú inicias el camino, luego ya veremos a dónde vamos, como cuando vosotros empezaréis a escribir algo, tú empiezas, ay mira qué interesante, voy a empezar esto así, y más o menos tienes la idea en la cabeza, ¿no? Pero luego te puedes ir para otros lados, adivina, hay que encontrar el camino de cada uno, en vuestro caso, que sois escritores, vuestro propio estilo, vuestra propia manera, ¿y cómo se hace eso? Pues escuchando mucho, leyendo mucho, estando uno con las antenas bien puestas, a todo lo que pasa y sucede, ¿eh? y escuchar a los demás, de muchas maneras. ¿Quién fue tu inspiración? ¿A qué? ¿La narración? ¿Mi inspiración? ¿Cómo me inspiro para...? ¿Quién fue? Ah, ¿que quién fue mi inspiración? Ah, bueno, mi inspiración era, bueno, como yo fui el camino poco a poco así, yo creo que lo que aprendí de la gente mayor, esta que os digo, luego después también, me marché a la capital, a Zamora, y me iba con los grupos de folclore, para ver cómo vestían, cómo hacían, qué instrumentos tocaban, aunque yo no los fuera a tocar, porque ya veis que yo todo lo hago a capela, todo es así, yo no utilizo nada, no utilizo ningún instrumento, pero a pesar de no utilizar ningún instrumento, he ido dos o tres años a clase de pandero, de pandereta, a la sartén, a tocar el mortero, aprender a tocar lo que sea, aunque yo no voy a hacer, no voy a, porque a mí todo, a mí me sucede una cosa, y es que cada vez que trato de coger un instrumento, o algún muñeco, o alguna cosa, porque algunas veces cuando iba al principio a talleres, no sé si quieren hacer talleres con objetos o cosas, y a mí es que todo me molesta, porque a mí lo que me gusta es estar así, con el público, con vosotros, ¿ves? así, ¿no? que todo sea directo, es un poco más difícil, porque tenía un amigo, yo me acuerdo que una vez estuve en un grupo durante un tiempo, y tocaba, había uno que tocaba el violín, y él siempre se pasmaba, decía, tú Victoria, ¿quién te da la nota? porque él era el violín y era el que le daba la nota, pero yo, pues no necesito, en realidad, si me equivoco, me equivoco, y me caigo con todo el equipo, ¿os dais cuenta? ¿por qué? pero antes también la gente, imaginaros, antes, antiguamente, cuando la, bueno, no tan antiguamente, hace años, cuando se iba a lavar al río, ahora que tenemos las lavadoras, pero antes íbamos al río, no es verdad, yo he ido a veces de pequeña a lavar al río, una lavandera está lavando, y está cantando un romance, imaginaros, y de repente no se acuerda bien de la música, o de cómo era el romance, ¿creéis que va a casa a preguntarle a la vecina? ¿eh? o a mirar si tiene un instrumento, a ver que le dé la nota, no, se lo inventa, va a seguir cantando, se inventa el texto, y se inventa la música, y ahí es la variante, la riqueza del romancero, porque cada uno, tantos variantes como personas, ¡buah! ¿sabes? ¿cómo vas a ir a preguntar a nadie? ¿alguien más quiere? vale. además de tu capacidad para contar, escribir y cantar, ¿qué otra capacidad tienes? pues bueno, me gusta mucho comer, me encanta, me encanta comer, es lo primero que se me ha ocurrido, se nota, ¿no? se nota, me lo gano yo a peso, a ver, soy, soy en Zamora, donde yo era, mirar, bien es verdad que soy una niña de posguerra, y que era una época difícil, pero como estábamos en el campo, pues había gallinas, había conejos por el campo, o sea, quiero decir que los frutos de todo, y aparte, en aquellas épocas, ahora ya no, ya está prohibido, pero antes hacían las matanzas en casa, las matanzas del chancho, a mí me resulta muy curioso aquí, bueno, yo la primera vez que vine aquí a Bogotá, que fui a un carulla, a uno, un supermercado, o eso, aquí también no sé si hay que, bueno, pues entré, y lo primero que vi fue el chancho con la boca así, yo me quedé pasmada, porque era, estaba lleno de arroz, para nosotros, una lechona, para mí eso era impensable, ¿sabéis? un cerdo con arroz dentro, es que yo decía, pero esto es posible, además así, el puro animalico con tal arroz dentro, nosotros no, nosotros lo que hacemos es que la matanza, o sea, se mata al cerdito, que eso sí que da pena, ¿eh? ¡ay! y luego se le abre y tal, y se hacen chorizos, jamones, morcillas, botillos, bueno, 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 y lo que más me encanta son las chichas, ¿sabéis? porque se hacen arcesas grandes, o sea, se corta la piel muy pequeñita, 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 y luego lo adobas, con pimentón, especies, ¿sabéis? y luego eso comemos, echamos en la sartén, ¡oh! como nos ponemos, y luego al fuego, pues ahí con el tocino, el chorizo y todo, bueno, y después aparte, en aquella época, se hacía el pan en casa, las hornadas, se hacía la hornada en casa, con lo cual yo me acuerdo, dos veces al mes más o menos, se hacía todo, se ponía todo el pan así, en unos escaños que teníamos de madera, y había uno de los panes o dos, que siempre se cogía un chorizo y se ponía en el medio de la masa, y ese, bueno, nos peleábamos por comer ese pan, con el chorizo en el medio, ¡qué rico, qué rico! por eso yo desde pequeña era terrible, o sea, siempre me ha gustado muchísimo comer, y fijaros, en Madrid, pues también se come muy bien, si vas a Barcelona, ni te cuento, vienes aquí y ni os digo, lo de aquí vamos, aquí coméis, queda a gusto, yo todo me encanta, me encanta cómo coméis aquí, las frutas que tenéis, que son una delicia, claro, lo del chancho ese que os dije, en el carulla, no me atreví a probarlo, me dio una cosa, todavía no lo he conseguido, pero os aseguro que lo voy a lograr en alguna ocasión, ya lo veréis que sí, lo voy a intentar, ¿qué? Sí, porque me da una penita, no, sí, porque nosotros luego ya solo le vemos las orejitas, el morro, todo eso se mete en diferentes, ¿sabes? y se mete embutido, y no vemos eso, el animalico así, pues no, pero bueno, es diferente manera de verlo. ¿Cuál es tu pasatiempo? ¿Mi pasatiempo preferido? Pues mira, no hacer nada, pensar en las batuecas, que digo yo, es, me encanta vaguear, que no es vaguear, porque cuando, mira, lo que más me encanta es, por ejemplo, digo, como yo vivo en Madrid, durante muchos años, desde que empecé en lo de la narración, pues, hay mucha gente que viaja, o sea, Madrid es el sitio donde va gente de todos los países, y como yo también viajo, pues luego, ¿qué pasa? Pues que en casa siempre tienes bastante gente, antes, cuando no hay unos, hay otros alojados, entonces, a mí lo que me encanta es decir, tengo este fin de semana, o sea, viernes, sábado, domingo, y luego, lunes, martes y miércoles, no he quedado con nadie, eso me encanta, entonces, tú qué sé, arreglar un armario, hacer lo demás allá, colocar no sé qué, no hacer nada, que luego haces mucho, porque como estás maquinando continuamente, veréis, antes yo cuando era funcionaria, hasta los 40, pues, tenía un horario de 8 a 3, trabajaba eso, y cuando me iba para casa, punto, pelota, ya no me acordaba ni del trabajo, y ahora trabajo 28, 30 horas seguidas, no paro de maquinar, hoy con deciros que estaba tan nerviosa, que me he despertado a las 4 y cuarto, y me he puesto a escribir, a escribir, a escribir, y si vienen así, y si es así, y si es asá, y empezaba a cambiar las cosas, es un maquinar continuo, maquinar continuo, que también tiene su gracia, al ser uno libre y autónomo, poder uno viajar, hacer cosas, ver a esa gente distinta, conocer a esa gente distinta, no es verdad, todo tiene sus pros y sus contras. ¿Qué? Un romance con el... ¿Algún romance en el que me he inspirado? Claro. Eso, pues pregúntalo otra vez. ¿Qué es si tenía algún romance en el cual saco inspiración? Basado en mi inspiración, en mi vida. Ah, en mi vida. Bueno, pues fíjate, anda, eso no se me había ocurrido, sí. ¿Ves que bien que hagáis preguntas? Bueno, me has hecho una pregunta genial, porque eso no se me había ocurrido escribirlo, ni esta mañana, ni ayer, ni antes de ayer. A ver, cuando empecé a contar, durante un par de años o tres me tuve que ir de Madrid a un pueblecito de Madrid, a Colmenar Viejo se llamaba, y yo como me fie un pueblo, pues yo quería una casita, ¿sabéis? No quería hasta vivir en un piso, a pesar de que es una ciudad semidormitorio, hay pocas casas ya, y aparte de que es una casa pequeñita, tiene el servicio fuera incluso, o sea, que son muy antiguas, pero aún así yo me conseguí una casita bajita y allí viví durante un tiempo. Y vivía allí una señora, la que me lo alquiló con su marido, y tenían muchos árboles, era muy grande, y entramos por la misma casa, por la misma puerta de la verja, yo para un lado y ellos para otro. Y esa señora había ido a la escuela hasta que tenía seis años, a partir de los seis se tuvo que ir al taller a aprender a bordar y a coser, porque entonces había que aprender oficio, ¿sabéis? Muy jovencitas, entonces en aquella época tenía ya ochenta y pico años cuando me alquiló la casa. Y ella volvió a escribir y se volvió a acordar de cuando ella escribía, pero escribía de esa forma como, a ver, es que ahora ya no escribí, como cuando uno tiene pocos años y estás así, que no te puede salir de la línea, ¿sabéis? Y todo lo escribía así, y sí, así metiendo muchísimas faltas, porque hacía tantos años que no escribía, ¿sabéis? Ella ya era otra cosa. Y entonces ella, como me oía a mí cantar y en el patio y ensayar las cosas que iba a hacer, pues me escribió como cuatro o cinco romances, yo le regalaba pliegos de papel así de grandes, se los regalaba y ella los llenaba y ponía una zamoranita, que tal y que cual. Y luego me acuerdo, en aquella época viví en su casa durante siete o ocho años con una de mis parejas, ¿sabéis? Porque yo soy una mujer que, quiero decir, para casarme siempre he sido muy mala, siempre he preferido parejas largas en vez de, ¿no? De larga duración, pero que no duran eternamente, porque nada dura eternamente, pero hay veces que sí, a quienes salen bien mejor. Y entonces me acuerdo, y entonces ella me hizo incluso romances alusivos a mi pareja de entonces, bueno, me hizo unos romances realmente hermosísimos y además lo tengo así en pliegos grandes y fijaros qué maravilla el que ella volviera a escribir ya con ochenta y pico años, ochenta años después. O sea, que hay veces que uno también, no solo los demás te motivan, sino que tú también motivas a los demás a que hagan cosas sin pretenderlo. Fíjate, esta señora se volvió escritora y luego lo que hacía es que otra cosa que hizo, que a mí ya que yo me pasmó, fue que escribió toda su vida en romance, toda, todo lo que le había ocurrido en la guerra. Cuando se casó con su marido, cómo se casó, cómo se conocieron, cómo había otro chico que la pretendía y cómo su marido iba detrás de ellos y la perseguía y lo perseguía y hasta que no la consiguió no paró. Todo eso lo escribió para su familia y lo metió en una caja de zapatos. Lo tenía todo metido en una caja de zapatos, pero escribió, escribió, a mí aquello me pareció. Y fijaros, sin yo pretenderlo, lo mismo que a mí me motivaban los demás, yo también motivé, fíjate, mira, si no me lo preguntas, yo no me, que parecía que hiciste una pregunta así como que, qué preciosidad, gracias por hacerme esa pregunta y hacerme recordar de la señora Paca que fue. A propósito de eso quería contaros una cosa, veréis, que es uno cuando estudia, a ver, hay una cosa que se llama el saber y los saberes. Vosotros lo que aprendéis en el colegio, en la universidad, en la escuela, en todo es el saber, porque lo aprendes en libros, en todo, pero hay otra cosa que se llama los saberes, que es lo que tú aprendes en la vida, aprendes en lo cotidiano, aprendes tú en la universidad de la vida. Bueno, pues yo cuando me puse a estudiar técnica vocal, voz y todo aquello, pues iba a clases, hacíamos relajación, no sé qué, hacíamos las mil y una, nos íbamos a, ¿cómo digo yo? Nos íbamos a una especie de convento que nos alquilaban para que nos relajáramos mejor, tres horas al día teníamos que estudiar y demás, para aprender a colocar y aprender a mover los resonadores y no sé qué. Y yo luego con la señora Paca, me acuerdo que me sentaba así abajo en el suelo, la miraba y veía cómo tenía ya perfectamente colocada la voz sin haber estudiado nada. Y yo aquello me maravillaba, y no se ponía en un cajón y casi le pasaba nada. Quiero deciros con eso lo importante que es el saber, pero lo importante que son los saberes, lo cotidiano e integrarlos bien en uno mismo. Me acuerdo ahora de ella, de aquella maravillosa mujer, sí, es verdad, que ya se murió, por cierto. Bueno, gracias por hacerme esa pregunta. Por acá, Isabela, ¿tiene otra pregunta? Sí. ¿Qué es lo que más te llama la atención o te gusta de Colombia? ¿De Colombia lo que más me llama la atención? Bueno, me encanta su música, desde luego, es indudable. Cuando fui a... A ver, la música es algo que me encanta, pero cuando fui a Buenaventura, toda la parte esa de Buga, me encantaba el paisaje, ese verdor, ese todo. Y sobre todo lo que me encantaba era lo lúdico de la gente, ¿no? ¿Verdad? Todos vosotros esa manera, eh, de... No sé, esa manera de moverse, de hacer, de expresarse. Bueno, también he de contaros una cosa, y es que, a ver, yo cuando viví en Barcelona, mi primera pareja, desde los 20 hasta los 30 años, era colombiana. Con lo cual, quiero deciros que yo, la primera vez que llegué aquí a Colombia, con... Que tenía entonces como 43, 44 años, con él nunca viajé acá, vivimos siempre en Barcelona, pero él siempre era... Hablando siempre de cosas de la comida de él, de la música del otro, que teníamos cantidad de... Quiero decir que para mí Colombia, cuando yo me bajé aquí por primera vez en el aeropuerto, fue como si estuviera en mi tierra, ¿no? Me llegué y no... Porque conocía tantas cosas por medio de él, ¿sabéis? A esto os lo cuento así. Las cosas personales de uno, como que le cuesta a uno a veces expresarlas, pero creo que he llegado a una edad en que voy a hacer 60, que ya me importa un bledo. Entonces, lo que quiero deciros es que yo, antes de esto que os cuento ahora, por ejemplo, me parecería raro contarlo hace 10 años, pero ahora os he de decir que sí, que yo por eso Colombia para mí tiene algo especial. Yo siempre digo que es como mi segunda patria. Mira que he ido a Chile, he ido a Perú, he ido a Costa Rica, ¿qué más sitios? Varios, ¿no? Hay que decir a varios países, vas a Francia, vas a Marruecos, vas a no sé dónde, pero, ¿sabéis? Pero claro, es que también la primera pareja de uno que realmente uno, cuando uno tiene 20 años, ¿verdad? ¿Qué hablamos, verdad? Cuando uno tiene 20 años. Sí, la verdad es que ya veréis, ya veréis, vuestras parejas, las personas con quien viváis, vuestros esposos, esposas y demás, pues ya veréis las cosas que os transmitirán y de lo que realmente uno, luego lo tiene uno toda la vida, ya lo vive uno siempre, lo tiene como propio. Bueno, y ayer fui a ver los silleteros, que eso una vez me llevé un cartel, que lo tengo en casa, porque las dos veces que vine no pude realmente verlo, ¿no? Que vi poco, ¿por qué? ¡Madre! ¡Qué cantidad de gente! Poquito vi. Una señora y un señor, no pude más. Quizás a lo mejor luego con el vídeo lo vea un poco, porque ahí ya sigo la cámara, pero bueno. Pero lo de los silleteros me parece, vamos, qué cosa tan hermosa, esa gente mayor, ¿verdad? Jati, ¿qué cosas tenéis aquí? Yo las tengo, si tuviéramos más tiempo así de, ¿no? De una manera más, ¿verdad? Veréis cuántas cosas tenemos en común, montones, montones, de diferente forma, pero en esencia lo mismo. Por allí, los compañeros. ¿Tu capacidad viene de herencia o es solo un don? ¿O es solo un don o es merece? A ver, es parte y parte. Esto lo he descubierto últimamente. Claro, mi profesor de canto me dijo que yo tenía una voz de natura, con lo cual hay una parte natural en mí, pero indudablemente es heredada, porque mi madre, esto me he enterado después, porque mi madre, una mujer que nunca cantaba, yo nunca la oía cantar, desde pequeña nunca, y sin embargo luego me he enterado, como luego iba con mi casete allí en el pueblo, pero tu madre, pero si tu madre cantaba, ¿qué pa' qué? Y es verdad, y tiene una voz mi madre, lo poco que he conseguido ahora, ya tiene 85 años, lo poco que he conseguido últimamente, que me dé, que cante algo, que cuesta una barbaridad, qué voz tan hermosa esta mujer que tiene, lo que pasa es que ella dice que como, que no, que se ahoga, que nunca la ha educado, que ella en realidad, y allí el coro que hay en el pueblo ahora, muchas veces le han pedido que vaya, porque ella realmente, o sea, que la heredé de mi madre, es indudable, pero mi madre también pasa una cosa, no sé si es producto de la guerra, o de los avatares de aquella época, que ella era pequeña entonces, él no es una mujer precisamente muy hacia afuera, sino que es una mujer excesivamente religiosa, muy cerrada, ¿sabéis? También por la época que le tocó vivir, sin embargo, mi abuela, que es de la que yo he recibido, de mi madre la voz, y de mi abuela lo lúdico, es indudable, porque mi abuela era una mujer lúdica y despendolada, iba con su pañuelito negro, su solo diente, con una llave así de grande, porque las puertas todas se cerraban así, ¿sabéis? Y siempre nos cantaba, ¿veis esto de Gerineldo y montones de cosas? Siempre nos estaba cantando, cocinando para nosotros, a una mujer, yo lo lúdico lo heredé de mi abuela, la voz de mi madre, indudablemente, y luego también pasa una cosa, que uno aparte, luego tiene esos dones, pero tiene uno que desarrollarlos, porque luego hay que estudiar para ello, no vale solamente que los tengas ahí, yo digo muchas veces que hay gente que tiene menos capacidad para desarrollar cualquier cosa, pero si tiene constancia, llega donde le dé la gana, ¿sabéis? y el que se duerme en los laureles, y como estoy tan bien, que a mí ya tú me lo han dado hecho, ahí ese no llega a ningún lado, no lo dudéis eso, yo lo tengo súper comprobado, aparte de que uno, el don que uno tenga, hay que trabajar, trabajarlo, trabajarlo y trabajarlo, y ver por dónde tirar, y si uno se equivoca, o por ahí no es, no desanimarse, y volver otra vez a buscar el camino, así que bueno, yo he tenido mucha suerte, de tener una abuela lúdica y despendolada, y una mamá que cantaba también desde pequeña, aunque ella no quiera reconocerlo. ¿Cuál fue el primer libro que tú hiciste, que tú escribiste? Bueno, yo libros, libros tampoco, yo he escrito, como eso que os digo, lo del disco, por ejemplo, en el primer disco que sacamos así, que era una historia, yo siempre cosas pequeñas, ¿sabes? Cosas pequeñas, y relacionadas con lo que yo hago, arreglándolas, poniéndolas mejor, o inventándomelas, pero siempre cosas pequeñas, porque, en plan grande, como que me, fíjate, es un poco complicado, para mí escribir cosas, pero fíjate lo que te digo, que sin embargo, a ver, yo tengo un amigo, del grupo de narración que tenía al principio, tengo dos amigos muy especiales, que son mi amigo Carlos y mi amiga Estrella, y les he dicho que cuando yo me muera, que se queden con todo lo mío, todos mis cuadernos, y todos mis libros y todo, y Carlos, que ya no cuenta, cada vez que me pilla por ahí, me dice, Victoria, ¿sigues escribiendo? Porque es que, es que escribo, escribo en cantidad de cuadernos, dale, 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 dice, es que no sé dónde voy a meter cuando te mueras todos los cuadernos, siempre me dice lo mismo, sí, pero yo escribo para mí, para mí, por acá, eh, venga. ¿Cuál fue el país que te trató más mal? Más mal, uy, mira, en realidad, a veces uno tiene, en cada país o cada sitio que vas, uno tiene experiencias de todo tipo, porque no todo es lineal, sino que hay veces, hay ocasiones en que, yo creo que en todos los sitios que he ido, siempre ha habido cosas buenas, malas y regulares, en todos, incluido el vuestro, en todos, en todos, pero eso es precisamente lo que me ha hecho el aprender cuando he ido a otros o siempre, no hay ninguno que te trate mal en particular, y aparte de eso, de lo que aprendes luego a sobrevivir en otro, a ver cómo haces esto o aquello, no, no tengo ninguna cosa así realmente nefasta, y si no le he dado la vuelta y he aprendido de aquella experiencia, sí, pero es que tratarte mal, 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 no, porque hay tantas cosas, y sobre todo, ¿sabéis lo que pasa? Que si a lo mejor vas a un lugar donde a lo mejor el sitio donde te alojas, o el sitio donde estás no te gusta mucho, el público con el que vas, la gente con la que vas, siempre suele ser tan, ¿no?, que se siente uno, yo no sé si ha llegado la hora de cantar alguna cosa más y nos vamos más divertidos. La verdad es que ya estamos llegando un poco a tiempo, al final del tiempo, entonces vamos a tener la última pregunta, que la tiene acá el profesor Mauricio, y ya cerramos con una última canción. Vale, venga. Ay, que no estamos teniendo un poco de calor, ¿verdad? Sí, yo también. La pregunta va encaminada un poco como a la personalidad de los pueblos, a la personalidad de los pueblos, entonces, pues que por ejemplo, digamos, cuando uno ve los países de fuera, es muy difícil como de pronto hacerse uno la idea de cómo son las diferentes partes, uno piensa que los españoles son de alguna manera, y ustedes pensarán que los colombianos somos de alguna manera, pero tú que has viajado, has conocido por ejemplo que la gente del Pacífico es de una manera, que nosotros somos de otra, los bogotanos de otra, y entonces la pregunta va encaminada a que tú como eres de provincia, y que viviste también en Capital, tú puedes tener como una observación de cómo es el pueblo de donde vienes, de distinto a los otros pueblos, como cuál es la personalidad de ese pueblo, y qué tanto te pareces a tu lugar de origen. A mi lugar de origen. Bueno, yo hay una cosa que digo, desde hace años ya, veréis, yo como una parte la pasé en pueblos pequeños, luego en la capital en Zamora, que también era pequeñita, me pasé a Barcelona, y allí viví de los 20 a los 30, y algo, o sea, que fue una época también muy importante, yo siempre digo que mi raíz, mi raíz, yo me siento como un arbolito, entonces mi raíz es realmente de la Castilla esa de Zamora, del pueblecito aquel, de mis abuelos, mis padres cuando era pequeña, luego cuando fui al instituto, cuando fui al colegio, aquella parte es la raíz, luego el tronco del árbol es totalmente catalán, yo viví en Barcelona, entonces es de la parte catalana, yo soy castellana abajo, catalana aquí, y luego todo lo que es la copa del árbol, todos los frutos y todo, yo digo que soy de Santa María de todo el mundo, o sea, de todo lugar, porque ya todo me ha ido, de tanto viajar uno, de tanto ir de unos lugares a otros, ¿sabéis? O sea, raíz, Zamorana, tronco, catalán, y el resto, de Santa María de todo el mundo, o sea, que tengo frutas y ramas también de aquí, así, de todos los lados, entonces yo me considero así, y es que, mirad, también quería deciros una cosa, y es que, en todo esto que uno cuenta de tradición oral, porque a veces dices, vaya temas, a veces tan machistas, o tan así, y es que yo cuento lo que cuento, y canto lo que canto, que a veces son temas un poco, a veces fuertes, o tal, para que no se repitan ciertas cosas, para eso lo hago, y también daros cuenta de una cosa, el romancero, ha sobrevivido durante tantos siglos, porque en esencia, el ser humano no ha cambiado, yo cuando escuchaba a esa gente del Chocó, cantando, recitando, haciendo todas las cosas que hacía, contando cosas antiguas, es que el ser humano, en esencia, no ha cambiado, ¿qué os parece eso? Tenemos internet, tenemos esto y aquello, todas las cosas que tenemos, pero da tiempo a estar en el internet, a estar con la consola, con esto y lo demás allá, a ir de juerga, y cantar también, y hacer cosas como las de antes, que eso no se debe de perder, ¿qué os parece eso? No se debe de perder, a ver, ¿cuántos de aquí cantáis realmente, que os ponéis vosotros mismos en casa a cantar? Porque sí, no con un aparato, uno solo, ¿qué? ¿lo hacéis o no lo hacéis? A ver, ¿sí? Por lo menos cantáis en la ducha, ¿o tampoco? ¿Sí? ¿Sí? O en el inodoro, mira que bien, bueno, yo en el inodoro leo, pero mira, cada uno, yo solo leer, sí, pero... Bien chicos, ya para terminar, vamos a tener el último romance, entonces, atención. bueno, vamos a hacer un romance que es, a ver, es de un cazador, de tiempos antiguos, ¿sabes? Un cazador de aquellos, mira, vamos a hacer un ensayito primero, para que veáis que, es muy sencillo, dice, a cazar va el caballero, a cazar como solía, los perros lleva cansados, y decís todos, ¡ay sí! Cansados, el halcón perdido había, andándose le hizo noche, en una oscura montiña, sentar así al pie de un roble, entonces cuando nos sentamos cansados, ¿cómo hacemos? ¡ay sí! Y si estamos enfadados, ¿cómo hacemos? ¡ay sí! Y si estamos contentos, ¡ay sí! Entonces, solo os he diciéndole, ¡ay sí! dependiendo. A ver, mirad, es un cazador de tiempos antiguos, de aquellos que llevaban, el arco, las flechas, la espada, ¿no es verdad? Y se ha perdido en una montiña, vosotros decís, una montiña, ¿qué os parece que es una montiña? Una montaña pequeña, ¿no? ¡No! Una montiña, siglos atrás, era un lugar horroroso, donde todo aquello en lo que uno tiene un miedo terrible, se vuelve realidad. Vamos a entrar en aquella montiña, y todo lo que uno tenga un miedo, ¿para qué? ¿A qué cosa tienes tú un miedo que ni te cuento? ¿Qué cosa? ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué tienes un miedo terrible? ¿A cuál? ¿A las? ¿Rata? ¿A las? ¿Ratas? ¿Ratas? Pues fijaros, tú estás aquí en aquella montiña y una vez que entras, todas las ratas se te echan encima, o sea, lo que tú tengas un pánico horroroso, eso se te materializa. Bueno, pues este caballero ha perdido el halcón, veis que entonces iban con el guantelete, el halcón encima, lo ha perdido todo, los perros van cansados, él va matado, y encima sabe que se ha perdido en una montiña, ¿eh? Y entonces el que dice, pues mira, me siento aquí, a esperar a que se haga de día y punto, pelota, ¿no? es lo que hace, pero cuando está sentado, nota que el árbol sobre el que se ha sobrizado no está al árbol, es muy liso, ya ves que todos los árboles tienen nudos, ¿no es verdad? Pues es liso, liso, dice, qué raro, mira para arriba y cuando mira para arriba se ve horrorizado, horrorizado se queda de lo que ve, ¿y qué es lo que ve? Que el árbol no está al árbol, el árbol, el tronco sí, pero del tronco sale una mujer, imaginaros, de la cintura para arriba, una mujer hermosísima, y él se queda realmente pasmado de verla, ¿sabes? Ella le dice, no te asustes caballero, ni tengas tamaña grima, y le va explicando que le habían echado un hechizo, el hechizo consistía en que tenía que estar siete años ahí en ese árbol, ese era el hechizo, desde los siete años estaba ahí, ahora iba a cumplir catorce, y se cumplía ya en que podía bajar del árbol y volver a tener piernas, y fijaros, como era hijo de un rey, una reina sabía que se tenía que casar, pues con el primero que le marcaran, alguien que ya no quería, como ve venir a este caballero, dice, qué suerte con lo hermoso que es, caballero, llévame contigo, bueno, ya veremos el caballero lo que decide hacer, ahí vamos a verlo, a ver, fijaros, cuando, en este caso, a la muchacha le han echado un hechizo, y por eso está ahí hechizada, pero en este caso, a ella le habían echado el mal hechizo, no una hechicera, ni una bruja, que la habían brujado, sino un hada, unas siete hadas la habían hechizado, y qué, si fijaros, si se dice, me han embrujado, me han hechizado, y si son hadas, qué se diría, qué palabras utilizaría, embrujado, porque es una bruja, hechizado, porque es una hechicera, y si son hadas, las que te echan el maleficio, qué se diría, qué, no, hadas, ha dado, fijaros, qué palabra tan hermosa, la habían hadado, en esa montilla, no me digas que no es preciso la palabra, ha dado, se te llena la boca, a ver, vamos a ver, lo hacemos todos cantar, a ver, a cazar va el caballero, a cazar como solía, los perros lleva cansados, ay, sí, el halcón perdido había, andándose le hizo noche, en una oscura montiña, sentar hacia el pie de un roble, ay, sí, el más alto que allá había, el tronco contenía de oro, las ramas de plata fina, levantando más los ojos, los perros, ay, sí, dio cosa de maravilla, en la más altita rama, viera estar una infantina, cabellos de su cabeza, ay, sí, con peine de oro partía, y del lado que los parte, toda la rama cubría, la luz de sus claros ojos, ay, sí, todo el monte esclarecía, fijaros, no te asustes, caballero, ni tengas tamaña grima, hija, soy yo del gran rey, ay, sí, y de la reina de Hungría, adaronme siete hadas, en brazos de mi nodriza, que quédase por siete años, ay, sí, a ver, que quédase por siete años, ay, sí, adada en esta montiña, hoy hace los siete años, mañana se cumple el día, esperéisme, caballero, llévesme en tu compañía, ¿qué dirá él? Esperéisme vos señora, hasta mañana ese día, está diciendo que espere ella, ¿qué os parece? pero si ella pues acaba el maleficio, ya baja, ¿y a qué va a esperar? Ay, este muchacho, esperéisme vos señora, hasta mañana ese día, madre vieja, tengo en casa, y encima le va a preguntar a su madre, con lo grande que es, que le va a preguntar a su madre, que su madre me a dónde anda, lejos, buen consejo me daría, sin sabía quedóse el roble, ya se quedó, el roble se quedó, muda la oscura montiña, todas las razas que iban a comerle a ella, todos los animales, todas las cosas raras, todo se quedó, pero qué dice este muchacho, está tonto, con la edad que tiene, le va a preguntar a su madre, está tontao, y esta muchacha qué, luego qué, sin sabía quedóse el roble, muda la oscura montiña, la niña le respondiera, ay sí, de enojo y melancolía, o mala y al caballero, que al encanto no servía, va a ser a tomar buen consejo, ay sí, cabreada, ay sí, a ver, va a ser a tomar buen consejo, y deja sola a la niña, y allá que se fue a preguntar a su madre, y su madre, ¿qué crees que le dijo? su madre era una mujer sabia, y le dijo, pero hijo, qué mal te he criado, anda, vete que te la quitan, vete corriendo, ya volví al caballero, muy buen consejo traía, busca la montiña toda, ay sí, ni a yo roble, ni a yo niña, a ver, ay, va corriendo, va buscando, la niña no aparecía, tendió los ojos a lejos, ay sí, vio tan gran caballería, duques, condes y señores, por aquellos campos iban, llevaban la linda infanta, ay sí, que era ya cumplido el día, el triste del caballero, por muerto en tierra caía, y de es que en sí hubo tornado, ay sí, mano a la espada metía, quien pierde lo que yo pierdo, que pena no merecía, yo haré justicia a mí mismo, ay sí, y aquí acabará mi vida. He de deciros una cosa, lo de morirse, lo de morirse es un decir, es mentira, eso de morirse nada, a mí siempre me gusta poner el ejemplo de eso, cuando va la mamá, que va con los hijos a bañarse, y va más pequeñín, y se empieza a meter en el agua, y le dice la mamá, como te ahoga este mato, o pues algo así, lo mismo. Bueno, gracias por haber cantado tanto, por las preguntas, y por todo. Sentad, momento, nos hemos dado este día. A ver un momentito, os quería decir una cosa más, os he traído unas hojas ahí, sobre como, en hora y media era muy difícil poder desarrollar, más o menos, todo lo de los romances un poco, toda la parte teórica, os la he traído ahí en unas hojas, para que la podáis leer cuando queráis, con fotos, con todo, para que veáis que, que os la queréis, para que os la queréis. Venga, gracias, que bien. Entonces queremos darte las gracias Victoria, muchas gracias por la compañía. A ti. A ti. Es español, entonces por los dos lados. Ay, es verdad, se me olvida. Queremos agradecer a Viva Palabra, por todo el apoyo que nos dio, a todas las personas que aquí trabajan, y que nos acompañaron, a Red de Escritores, a ti Victoria, a todos los que han estado aquí, a la profe Virginia, por acompañar a los muchachos, y a ustedes por venir. Ya lo que sigue, lo vamos a hacer en un segundito, por favor, no se levanten todavía, queremos despedir a todas las personas, que nos están acompañando por internet, en esta transmisión, esperamos que hayan disfrutado bastante, y recuerden que si pues no lo pudieron ver en vivo, lo pueden ver después en el link de livestream.com diagonal grupo didáctica, ahí pueden ver todos los conversatorios que hemos tenido, entonces muchas gracias y hasta luego. Gracias. Qué majo. Y ahí un segundito, entonces, tenemos el momento.